Hola, ¿cómo están? Soy Frances Fox, soy investigadora psíquica y uso mis habilidades de visión remota para ver lo que está pasando en las otras dimensiones, especialmente con ustedes, para ver de qué forma averiguamos cómo mejorar la vida de nosotros. Estamos en una época que se llama en tiempos finales. Dijeron que iban a haber muchos catástrofes y muchos problemas y mucho caos. El eclipse del 21 de agosto avisó de que iban a haber desastres. Déjenme ponerme los espejuelos que a ustedes les gusta mucho que yo me ponga, que son los rosados. Ok, entonces estamos ya, pasamos por el terremoto de México, estamos con la cuestión del huracán María que pasó por Puerto Rico. Estamos con unos problemas que parece que no tienen solución, son demasiado, son demasiado grandes. Sin embargo, a través de la historia, personas que conocen mucho sobre la mente y la creación de la realidad dicen que nosotros creamos toda esta realidad que nosotros estamos viviendo. Los Hopis dicen que estamos en la última parte de la era de la purificación. Los catástrofes que son terremotos como México es una purificación a través de la tierra. Y lo del huracán es un catástrofe y una purificación a través de lo que es el agua y el aire. Son purificaciones. ¿Qué vamos a hacer para poder tener una transformación inmediata que se puede tener ahora que estamos ya con un pie adentro de la era de oro? Hay que usar la mente. Hay que darle ejercicio a la mente. Igual que ustedes les hacen ejercicio a su cuerpo físico y los cuerpos de ustedes nunca han lucido tan bien, nunca han tenido tantos músculos. Y las mujeres están bien formadas como hoy, casi como wow, tenías que ser actriz para tener un cuerpo así como lo tienen muchas de las mujeres hoy. Antes eran uno de mil. Lo logras yendo al gimnasio, la comida correcta. Igualito pueden hacer con lo que es la mente. Les pedí que me mandaran fotos y este Facebook Live es sobre lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Les voy a leer lo que los delfines me dijeron que parece que a ustedes les gustaron mucho cuando puse el post. La fe es cuando de alguna forma sabes que las cosas funcionarán sin importar la realidad frente a ti. Vuelvo al ejemplo de la mamá que ve a su hijo abajo de la goma de un auto que lo arrolló. No importa esa realidad. La mamá levanta el auto y saca al hijo. El cuento que estaba, que no era un cuento, la historia real que National Geographic puso en la televisión en uno de sus shows, se cayó un helicóptero con dos señores adentro. Uno se pudo salir y el otro no pudo porque el helicóptero lo tenía atrapado. Y estaba ya en llamas el helicóptero. El que pudo salir, volvió, levantó el helicóptero, sacó al amigo y lo rescató. Posible. Eso es magia. Eso es milagro. Pero es milagro por un enfoque total. Y la persona no le importa la realidad que está delante de ellos. Yo quiero que todos ustedes empiecen a borrarse de la mente. Esto no se puede y esto no se puede y esto no se puede. Y empiezan a aceptar lo que ya hemos visto a través de la historia. Los milagros existen y los milagros se pueden repetir. Esa mujer que levanta el auto no va a poder hacer eso de nuevo. Pero si te entrenas tu mente en las artes marciales y eres karateka, tú puedes tratar de romper un bloque de concreto. Y no lo vas a poder romper hasta no sé cuánto tiempo de entrenamiento. Y de pronto tu mano puede romper un bloque de concreto. Lo cual es imposible. Eso es un milagro que se repite. Eso es lo que todos nosotros tenemos que aprender a hacer. Y lo podemos hacer más fácilmente porque ya tenemos un pie en la era de acuario donde la mente es todo y la mente es poderosísimo. Y estamos en un momento en la cual la era de oro estamos con un pie y algunos de nosotros con los dos pies en la era de oro. Esas dos energías. Siempre se ha dicho que es cuando el humano va a llegar a ver que es un dios y que puede lograr cualquier cosa. Pero hoy vamos a ver cuáles podrían ser los bloqueos en ustedes. Y muchos de ustedes me mandaron fotos y voy a diagnosticar los que yo pueda en este tiempo que voy a estar con ustedes. Déjenme saludar un momentico. Lizzy, ¿cómo andas? Ay, a ver, ¿quién más conozco por aquí? Ok. La foto siempre se envía al link que es foto ahora, creo. Déjenme ver si es foto ahora o ahora foto. Pero ahora creo que es un poco tarde. No sé si mi asistente me lo va a poder arreglar, pero alcanzar. Pero déjenme buscar y te digo para la próxima. Porque está ahí en el post, ¿ok? Lo puedes mandar ahora si quieres. No estoy segura que lo voy a poder mirar. Y vamos a empezar. Y las preguntas que voy a contestar en este video chat es, ¿dónde está la fe en el cuerpo de ustedes? ¿O dónde está bloqueado? ¿Y qué tiene que ver con la fe, con la calidad de la vida de ustedes? Y vamos a empezar con esta señora. Y gracias a Dios, ustedes me están mandando la foto con la cara tapada. ¿Ok? No hace falta que el mundo completo sepa todo de ustedes. Aunque le agradezco mucho que me manden la foto. ¿Sabes? Es bueno tener un poquito de distancia en lo que es esa información. Ok. Esta señora, muchacha, no tengo forma de saber. Permítanme. No estoy solamente pintando la obra. Estoy pintando la obra teniendo que ver con fe. Y el tema de fe teniendo que ver con poder crear la vida que ustedes desean. Ese es el tema. Ok. Esta señora tiene demasiados dolores de estómago. Ok. Su plexo solar, que es aquí. Ok. Ese es el chakra del poder. ¿Sabían ustedes eso? Si ustedes tienen muchos problemas digestivos, ustedes van a estar flojos en lo que es el poder personal. Porque el poder personal está aquí. Igual que su sexualidad está más abajo en el chakra sexual. Ok. Y su comunicación está aquí. Su poder personal está aquí. Ella tiene demasiados dolores de estómago. En lo que es fe, ella mira su vida y ella no ve salida. Ella se siente atrapada por obligaciones que ella tiene. Ella no siente que ella tiene el potencial o la habilidad de salirse del hueco en el cual ella vive. A ella le cuesta trabajo hasta salir por la puerta. No sé si tendrá muchos muchachos o tiene alguien que está enfermo que está atendiendo. O si tiene demasiadas cosas que hacer en la casa. Pero ella no puede casi ni salir de la puerta de su casa. Mucho menos. Y eso, no, mucho menos no. Y eso la hace ella pensar de que ella está atrapada. Pero no importa. Igual que la mamá que ve el hijo abajo de goma del auto. La realidad no importa. Lo que importa es que tengas ese enfoque. Que ella no lo tiene. Y lo que la está bloqueando mucho es los dolores de estómago. Hay hierbas para el plexo solar. Uno de ellos se llama dandelion. Que es una flor amarilla. El chamomile siempre llevando la respiración ahí. Y desconectate de tu realidad a la hora de estar creando en tu mente tu futuro. Yo voy a empezar, creo que es el martes que viene. Creo que es a las nueve de la noche. Voy a trabajar con las personas que pasaron por el huracán en Puerto Rico. O están asociados. Y voy a empezar a trabajar con ellos en lo que son los ejercicios para fortalecer la mente. Para que la transformación de Puerto Rico sea rápido y eficiente. Pueden agregarse. Creo que es el martes que viene. Creo que ya. No, no lo he puesto todavía. Lo voy a poner mañana en Facebook. Esos ejercicios van a ayudar a esta señorita, señora que acabo de pintar. Para que no importa la realidad que tengas. Si estás cuidando a una persona mayor enfermo o la realidad que tengas. No importa. Porque el karateka, no importa la realidad de que ese bloque de concreto, una mano a mano no lo puede romper. Y lo logra. Igual tú puedes lograr lo que tú quieres. ¿Ok? Atiende la parte física. Dolores de estómago. Y atiende la parte de fe. Que es hacer esa desconexión entre la realidad que estás viendo en la dimensión física. Y vea más adentro donde es que la realidad se está creando. Y tú lo estás creando. No lo está creando otra persona. Bueno, eso es uno de los problemas de los celulares, porque debilitan la parte, la estructura de la mente de ustedes, que es lo que se usa para crear la realidad. No duerman con el celular. O van a ser sencillamente víctimas de estos tiempos finales y de esta era de purificación. Se supone que hay una purificación, después viene la era de oro. Pero tienes que estar parado para poder beneficiarte y alinearte con lo que son las energías de la era de oro. Ok, volvemos a este señor. Ok. ¿Qué es lo que le está bloqueando la fe? Mucho miedo en sus riñones que están atrás. Eso queda más o menos en la cintura atrás. Tienes uno, tienes dos. Dicen que la energía de vivir queda entre los dos riñones. Dice que todo empieza, enfermedades, malestares, fuerza, vitalidad en los riñones. En la medicina china se sabe que eso es lo básico en ustedes, los riñones. Él los tiene topado con miedo por cosas que pasaron entre los 14 y los 17 años. Hubo problemas en la familia fuertísimos. Todavía esos traumas están adentro de sus riñones. Todo lo que está pasando en el mundo lo tiene él convencido de que la vida no sirve. De que él no va a ganar. Él no va a ganar. Imposible. Hay demasiadas cosas. Míralo de afuera. Eso es imposible. O sea, no es que él se esté ahogando los problemas, sino que él acepta de que él no va a ganar. Los problemas van a ganar. Y eso no es así. No es así. La madre con el hijo abajo la goma. El karateka. Y miles de otros ejemplos a través de la historia de personas que hacen cosas que no se pueden hacer físicamente. Y lo logran. ¿Por qué tú crees que los artistas, cuando están en lo más alto de su carrera, pueden ganar tanto y hacer cosas tan fabulosas? Tienen un enfoque, un entusiasmo, unos deseos de lograr eso. No se ponen a pensar que si pueden hacerlo o no lo pueden hacer. Los atletas que ganan todos los premios se entrenan. Ustedes tienen que entrenarse, tienen que pasarse más tiempo dándole ejercicio a su mente, con los mantras, con los mudras y las otras cosas que nosotros estamos enseñando en la charla. Por cierto, que tenemos ahora uno el 22 de ahora de octubre, por dos horas en la Universidad de Miami. Eso está por toda mi página de Facebook. Que son los ejercicios para purificar su mente y para enseñarles a enfocar su mente para poder crear lo que ustedes desean. Pero lo voy a tratar a ustedes como si fueran los ejecutivos con quien trabajo. Necesitas un plan, tienes un plan de vida, tienes un plan. Si eres de Puerto Rico, tú tienes un plan. O sencillamente estás mirando el desastre y diciendo, oh no, esto no se va a poder resolver. No, 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 no. A los ejecutivos no se les permite eso aunque la compañía esté en vanga rota. Se siente el jefe con el ejecutivo, ¿cuál es tu plan de venta? Tanto, aunque el vendedor no haya vendido nunca eso. Y el ejecutivo le dice, mira, el jefe tiene que ponerlo en más para poder ayudar al team a que llegue a las metas. Y el ejecutivo pone el numerito más alto. Se discute ese número, se discute cómo se va a hacer. El ejecutivo vuelve a su oficina, mira el papel, lo guarda toda la semana, saca el papel, lo revisa, ¿ok? Y no es que lo deje ahí. A los tres meses vuelve con su jefe, con su plan y se discute de nuevo. ¿Ustedes están haciendo eso con la vida de ustedes? ¿Ustedes están aceptando lo que entra a través de la televisión, a través de las conversaciones, a través de la radio? ¿Están aceptando lo que está pasando en el mundo? No, tienen que tener un plan. Y ese plan no tiene que tener nada que ver con la realidad. Nada, cero. La realidad se crea dentro de la mente de ustedes. Ustedes están viendo lo que ya, la creación que ya se hizo. Pero necesitan un plan. Eso lo vamos a empezar a hacer este domingo en la charla y también el martes en el Facebook Live. Así que, únense con nosotros. Él no sé si tiene un plan, pero si lo tiene, él no cree en su plan. Porque ya, él sabe lo que es como en la vida. Porque entre los 14 y los 17, pasó lo que pasó y ahora mira la condición del mundo. Así son ustedes. ¿Ok? Así son ustedes. Estos tiempos van a ser tan horribles. Y para otras gentes van a estar ok. ¿En qué grupo van a caer ustedes? ¿Los víctimas? ¿O los que aprendieron a ser maestros de su destino? Porque van a crear su futuro. Y el futuro puede empezar mañana. Y yo no estoy enseñándole, ni hablando de algo que yo no he hecho en mi vida y que no se ha dicho a través de la historia que se puede hacer. ¿Ok? Pero necesitan empezar con un plan. Y después necesitan pasarse tiempo durante el día, dándole ejercicio, respiración a su mente, porque su mente es lo que cree la realidad, para que pueda enfocar en lo que es su plan. Esta es una señora. Esta señora es optimista de aquí para arriba. Habla optimista. Es optimista. Ella trata de no pensar mucho porque se asusta. No sé en qué situación estará. El chakra de ella del corazón está aquí y de ahí está saliendo una energía negra. O sea, el corazón de ella está con una depresión horrible. Tiene que ver con niños. No sé si son niños de otras personas. Pero ella tiene una desconexión entre el plexo solar, que es donde están las emociones, que es donde está el poder personal, su corazón, su chakra corazón, que está soltando depresión, y su chakra garganta, donde ella es súper optimista. O sea, ella debe ser de esa persona que habla muy optimista, pero cuando lo que es sentir es otra historia y otro cuento. ¿Ok? Ella tiene el chakra de la corona. Se me olvidó chequear la corona en las otras dos personas, que es acá. Tiene que girar con el reloj. Ella tiene esa área hundido. No hundido en su cabeza físico, sino en lo que es sus cuerpos energéticos. Ella tiene un espíritu ahí como, no un diablito, pero más bien, diablitos son de rabia y este es un espíritu más bien que tiene que ver con depresión. Ese espíritu está ahí, se está riendo de ella. Bloqueando su conexión con Dios, su conexión con el chakra número 8, número 9, número 10, etc. Y yo pondría mi cabeza contra un árbol y le pido a Dios que por favor que quite eso que está pegado. Y para ella yo haría un mantra, en primera, que ella necesita reconocer lo que ella está sintiendo. ¿Ok? Porque está gastando mucha energía tratando de mantenerse positiva. Tiene que hacer un mantra primero, aunque me quiero morir, me quiero y me acepto. Aunque me quiero morir, me quiero y me quiero. Todos ustedes que se sienten desesperados, aunque me quiero morir, me quiero y me acepto. Aunque me quiero morir, me quiero y me acepto. ¿Ok? Y necesitan su plan, etc. Así que mantengan saltando y los que están cerca de Miami, el domingo. Y ahí está la información en la página de Facebook que aman a Ana María, hacen su reservación. Y es en un lugar precioso, la Universidad de Miami. Muy lindo. Mira, esta se tapó la cara bien. Fe. Ella tiene un embudo en su cabeza y lo que está entrando es energía de depresión. Yo no sé por qué ella está diciendo, yo soy fea. Yo soy fea. Ella se siente fea. No sé qué tiene que ver eso. La vida no tiene sentido. Ella no tiene un plan. ¿Ok? Ella no tiene un plan. Ella está reciclando negatividad, negatividad, negatividad. Yo soy canceriana. Nosotros los cancerianos tenemos pensamientos compulsivos, increíbles, horribles. Cuando yo encontré los mantras e hice mi versión, que es el que les enseño a ustedes, yo me quedé que están contenta. Porque tú puedes sustituir todos esos pensamientos negativos con mantras. ¿Te vas a entender haciendo mantras? No sé si ustedes saben, pero los años que yo salía en la televisión siempre tenía un rosario budista en las manos. ¿Ok? Pero no era por enseñar que era budista porque no soy budista, sino porque siempre yo estaba sujetando ese rosario y cuando no estaba haciendo algo que tenía que compartir con los demás, yo estaba haciendo mantras. Pero no por tan dedicada, sino por obsesionada, tratando de controlar mi mente. Ella necesita eso y muchos de ustedes necesitan eso. Cuando ustedes compran productos de nosotros, nosotros incluimos un mantra que está hecho de sándalo, un sándalo verde precioso. Entonces, se van a dormir con la noche con eso, pasando las cuentas y haciendo sus mantras. Chakra Corona está girando de la forma al revés, entrando energía súper negativa. Pero mire que bien, dicen que si tú tienes problema de prosperidad, que es Chakra Raíz, y tú abres el Chakra Corona, automáticamente tú vas a sanar el Chakra Raíz. El Chakra Raíz y el Chakra Corona están conectados. Se sana uno, se sana el otro. Y le digo a la gente, si tienes muchos problemas económicos, olvídate de tratar de sanar el Chakra Raíz. Vete aquí a la fe. Y eso te va a ayudar a corregir esto. Entonces, mira qué interesante que veo una energía que sale de su Chakra Raíz y sube aquí. Es lo que ella está reciclando su misma negatividad. Bueno, es bueno tener esta información. Y es lo que siempre digo, los productos de nosotros, la aromaterapia de cannabis y coco, ayudan a purificar, para que ustedes paren de reciclar su miseria, su angustia. Tienen que salirse de eso. No pueden tener todos en el aire o tenerlo en la mente. Y sustituirlo con mantras es fabuloso. Porque es fácil, lo puedes hacer cuando estás haciendo otra cosa. O sea, tienes que estar caminando, estás lavando los platos, estás manejando. O sea, la energía de ella va así. Y como tiene una depresión tan grande en lo que es este Chakra, ella misma se está llenando de energía negativa. Ella no tiene el espacio para fe, pero lo puede tener si empieza a hacer el mantra, aunque me quiero morir, me quiero y me acepto. Y las otras cosas que vamos a estar enseñando en lo que son las charlas. Déjenme sacarle la cara a esta señora. Y déjenme ver si ustedes han puesto comentarios que necesito compartir. No puedo ir a Argentina ahora. Tengo demasiado que hacer aquí. La Sandra, almorce con ella, está aquí con nosotros. Ok. Desde Puerto Rico, Sonora, México. Carmen. Ok. Tienen que tener un plan. ¿Cómo van a crear un futuro bonito si no tienen ni plan? ¿Cómo van a estar viendo la televisión por horas, los shows de policía, los shows de la guerra, las noticias, y crear un futuro bonito? La creación del futuro empieza con imágenes y pensamientos. Esa imagen te trae un pensamiento. Tú ves a una persona muerta, ¿qué pensamiento te puede traer? No el futuro que ustedes quisieran. Y aquí no podemos estar con la cuestión, yo quisiera, sino es mi intención. Ah, yo quiero. No, es mi intención. O sea, enfoque. Plan. Tienen un plan, necesitan un plan. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar.